Son como 7.000 soles y en merma cosas que siempre se van a tener que desperdiciar 5% pero debería hacerlo como te digo de la manera detallada en total mis cuentos variales son 8.000 aparte yo lo vamos a hacer la próxima clase de contabilidad tengo que elegir un régimen tributario entonces en este caso si vendo a personas te convendría entrar al nuevo RUS y en el nuevo RUS son estas las 5 categorías que existen si vendo 5.000 soles pago 20 soles y así entonces lo vamos a hacer la próxima clase de contabilidad pero en este caso estoy viendo 20.000 soles entonces tengo que pagar 400 soles al mes y acá ponemos 400 soles ¿qué sucede? sucede que al final tengo una pérdida de 4.975 soles ¿por qué? porque mis costos fijos y variables son mayores a mis ingresos de hecho la pérdida que está aquí también la he puesto acá arriba si ustedes acá la pueden ver lo he jalado ¿por qué? porque voy a jugar justamente con el Excel para hallar mi punto de equilibrio para ver cuándo tengo que vender al mes para que mi utilidad sea 0 recuerden que el punto de equilibrio de utilidad es 0 entonces ¿debo aumentar mis ingresos o debo bajar mis ingresos? aumentar ¿no es cierto? voy a poner por ejemplo acá 25.000 todavía 27.000 todavía 29.000 ahí está entonces tiene que cerrar menos ¿no es cierto? 28.000 28.200 más o menos ¿no? para sin muertos ni heridos hay una herramienta llamada Solver para hacer esto de acá pero digamos que para no estar ya está más o menos ¿no? entonces tengo que vender 28.292 para que mi negocio no gane ni pierda ¿eso qué significa? eso significa que tengo que vender al mes 1.700 jugos o al día 70 jugos eso es lo que está acá ¿será viable eso de ahí? habría que ver ¿de qué depende? va a depender de mi número de colaboradores de repente por ejemplo acá que no he puesto ¿qué falta acá por ejemplo? que es muy importante publicidad publicidad ¿no? y la publicidad es pues si es el E3 costo fijo si es este va a ser costo variable entonces y si más publicidad justamente para aumentar las ventas o un jalador de repente una persona que esté ahí haciendo o volantes o volantes que también son costos variables o de repente esa cantidad es 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 mucho para la cantidad de colaboradores necesito un colaborador más de repente entonces todo al final se va se va moviendo ¿no? ahora ¿qué pasaría por ejemplo este si el local acá hay un error en realidad ¿cuál es el error? ya pasé 28.000 entonces si es 28.000 en realidad mis impuestos van a ser 600 entonces otra vez tengo que ir arriba y volver a jugar entonces acá posiblemente sea un poquito más sea 29.100 no 28.700 por ahí ¿no? más o menos entonces cambia cambia toda la situación ¿no? ahora ¿qué pasaría si mis clientes me empiezan a pedir factura? porque de repente también hago deliveries a oficinas y realmente este pues si son un montón de clientes entonces tendría que pasar a otro régimen ¿a qué régimen? a régimen especial vamos a ver la próxima clase de contabilidad aquí estamos en el régimen especial en el régimen especial la 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 gran diferencia es que mi IGB es el IGB de las ventas menos el IGB de mis compras va a ser acá muy importante de que solamente considere las compras con factura no las compras en general y el otro impuesto es el 1.5% de mi valor de venta que también está acá miren acá sale como casi 5.000 soles en impuestos y acá salía creo que 600 la gran diferencia la especial ahora esto sale también porque yo lamentablemente en este negocio no tengo proveedores formales entonces tengo que ver la manera de cómo buscar de repente comprar en macro en otros lugares que sí me puedan dar factura maximizar eso se llama planificación tributaria entonces posiblemente posiblemente ya no tenga que ser 28.000 sino en este caso de repente 32.000 porque ya estoy en un régimen mucho más más elevado pero el punto de equilibrio es útil para ponerme medidas máximo tengo que vender de otras maneras 80 jugos al día sí o sí pero también me sirve para qué este modelo de costos para proyectar una meta imagínate que tú quisieras que tu negocio te dé una utilidad mensual de 5.000 soles entonces tendrías que empezar a jugar acá cuánto tendrías que vender al mes para que esto te dé justamente 5.000 como digo una herramienta llamada solver pero vamos hacerlo así nomás al tanteo si paso de 41.500 estoy casi cercano a los 5.500 está bien entonces esa es la cantidad que tengo que vender al mes y son básicamente 100 jugos y esto para qué me sirve para ver también rentabilidad no es la herramienta perfecta el mejor flujo de caja pero me ayuda por ejemplo ¿cuánto estoy ganando? 5.000 soles por 12 meses son 60.000 la inversión inicial son los activos fijos los secretarios de trabajo que lo he calculado está en fórmula jala la fórmula y si yo divido lo que estoy ganando que este año entre lo que he invertido la rentabilidad es el 67% ahora como digo esta es una herramienta no perfecta ¿por qué? porque estoy subiendo que desde el inicio estoy vendiendo una cantidad alta lo cual no es así primero empiezo con cantidades bajas sino lo que está viendo básicamente es la etapa de maduración cuando el negocio ya está en un promedio eso es una de las que se hace de mes a mes así es digamos que si estoy vendiendo eso mensualmente y mantengo en promedio el negocio va a tener una rentabilidad interesante y también implica que en 15 meses recupero mi versión inicial pero es una herramienta parcial es una herramienta rápida lo que pasa es que el flujo de caja es mucho más elaborado demora más tiempo entonces esta herramienta me permite a mí si me lo estoy haciendo lo voto busco otro de negocio modifico antes de pasar al flujo de caja es una herramienta rápida para ver esto de acá y esto se hace para todo en realidad obviamente no hay mucho tiempo en realidad pero cuando la asesoría tenemos modelos para importación para exportación para catering para agencias de viaje para empresas de transporte para proveedores y cada negocio cambia completamente por ejemplo es uno de importación ¿qué pasa con importación? en importación tienes que ver dos elementos uno es por ejemplo la cantidad que tienes que comprar mínimo para que el negocio sea rentable porque en este caso estamos importando carteras con un proveedor de la China de Alibaba si traigo 8 dólares cada producto y traigo por ejemplo digamos 100 carteras mis costos fijos de flete seguro e impuestos de almacenamiento hacen que mi precio que era de cuánto de 8 dólares pase a cuánto a 22 dólares inclusive mucho más del precio al que le voy a vender a mis mayoristas a las tiendas acá entonces significa que en este caso mi flujo de caja tiene que ser con una cantidad mayor yo no puedo traer 100 tengo que traer más de repente 500 los formatos una zona de los formatos las puedes encontrar en internet virtual unos cuantos ejemplos pero igual en la asesoría o por correo nos puedes pedir para tu negocio tenemos en realidad de todos entras a me.p internet virtual y entras en este caso a la parte de producción para eso tenemos que tener un usuario no, no, no está libre así es está libre acá están algunos costos justamente juguería ferretería negocios por internet pero como se llama la idea es que ustedes elijan un modelo el que ustedes quieran y lo trabajamos en la asesoría pero cambia completamente entonces en importación si traigo una cantidad mayor ya el precio ya es digamos más pequeño y tengo un margen de rentabilidad no me pasa para exportación para ventas a empresas el modelo de costos fíos costos variables en realidad es bastante es ad hoc como dicen para cada tipo de negocio se requiere un tipo de modelo diferente que trabajar básicamente son dos son dos herramientas las que se utilizan en el modelo canvas el modelo canvas y el modelo de Lean Startup pero en este caso aplicado al tema de costos si si gracias entonces como resumen como resumen los que deseen nos pueden pedir la asesoría justamente uno para hacer el tema del canvas lo trabajan en su casa lo revisamos con el equipo y en otra asesoría también pueden pedir justamente el modelo de costos que son dos herramientas muy útiles justamente para evaluar que ese negocio se convierte en un negocio exitoso bien solamente recapitulando un poquito el modelo canvas es dinámico recuerden no es que quede así en el tiempo ustedes tienen que modificar y es bueno porque apenas tú creas el negocio que va a pasar va a aparecer la competencia y si aparece la competencia tienes que tú en ese momento ver que otra cosa más le puedes dar de valor pero eso de valor también te genera un costo mayor implica vender más entonces tenemos que trabajar muchas variables en otras palabras ser emprendedor es un estilo de vida dinámico nunca vamos a dejar de estar innovando si no alguien nos va a copiar y ahí quedamos como coempresarios bien entonces con eso finalizamos la clase de hoy les esperamos a todos en próximos ahora gracias Gracias por ver el video.